el Chiquidón Rodríguez. No, qué Trabuco trae Argentina, ¿eh? Qué bien era la María. Bueno, Messi hoy dio cátedra de fútbol otra vez. Y bueno, varios más. El mismo Camendi, Tagliafico, Romero, Molina. O también había mejorado, ¿no? Porque de repente tuvo por ahí un párdenico. Rodrigo de Polka anda muy bien, ¿no? A mí me encanta Emiliano Martínez. Llevo un rato diciendo que es un portero extraordinario y todos me dicen, no, había mejores argentinos. Los chenses son jugadoras. Hacían muy buenos porteros argentinos. Claro que los jugó. Y bueno, Lautaro. Pero Emiliano Martínez. Lautaro fue el que contra México metió dos, tres goles, ¿no? Tres goles. Cuatro goles. A mí me parece que Rodrigo de Paul. Un cuadrazo. Después de la pausa. Paul es un cuadrazo. Bueno, de Paul. Es titular del Atlético de Madrid. Es uno de los mejores futbolistas que tiene la selección. Sí, sí, seguro. Tiene un poderío. Yo hoy con eso quiero regresar de la pausa. Todos los que están ahí no envidian a Messi. Lo admiran. Lo aman, sí. La cantidad de futbolistas argentinos que estuvieron en los cuatro mundiales anteriores con Messi querían destacar más que Messi. No, hoy es un honor jugar con Messi. Bueno, hoy... Lo que volvieron hoy a mantear, ¿no? Hoy ya todos lo avientan. Hoy no sé a quién entrevistaron. Hoy entrevistan a un argentino y dice, haciendo un lado a Lionel, los demás estamos todos para pelar un lugar en la selección. Madres, güey. Con eso. O sea, con eso te demuestra que están, son pro Messi y le respetan toda la trayectoria. Y además es un crack, ¿eh? Lo que hizo hoy es una locura. Sí, y se nota, tú lo debes saber, se nota en el equipo la unión y la química que hay entre todos. Se ve que se llevan muy bien todos los futbolistas. Está pasando una cosa que es contraria a lo que siempre se vivió con Messi. Messi se sentía muy cómodo con el Barcelona, en su equipo, a nivel de clubes, sus grandes amigos ahí, entre ellos Neymar, y todo lo que vivió y tal, ante Ronaldinho, que estaba cuando él llegó de muy chau. Y ahora pasa al revés. Ahora parece no sentirse tan cómodo con el Paris Saint-Germain. Sí, pero sí con la selección. Y sí, con Messi, que hoy, lo dijo Juan Pablo al principio, yo he sido de repente detractor de Messi. Hoy Messi tiene dos títulos con Argentina. Sí, Copa América. Este que ya no le van a dar mucha importancia. Copa América, el oro olímpico y este. Ahora, el de Maradona vale por tres o cuatro. La Copa del Mundo. Más, ¿no? Que es la Copa del Mundo. Pero se vuelve, quizá, la Argentina, después de la pausa lo platicamos, se vuelve la favorita junto con Francia. Brasil. Y Brasil. España. Ya hemos ido bajando a España. Mira, ahí está. Ahí está Leo. Leo Messi. El mejor futbolista de la historia, señores. Ahora. Mira, entre cuatro italianos. Son tan fanáticos, mira, entre cuatro italianos. Son tan fanáticos los, hasta los mismos comentaristas en Argentina, que muchas veces, muchas veces le han pegado, me parece de masa. Sí, incluso le decían pecho frío también. Mucho frío. Cuando Messi es el máximo anotador y asistidor en la historia de Argentina. En la historia, ¿eh? No es Matis Tuta, es Messi. Aunque para mí sigue siendo mejor Diego Armando Maradona. Sí, en esas... Los dice Matt Nardo, viendo la eliminatoria del partido de hoy, los reflectores se los lleva Messi, pero el fútbol lo pone Di María. No, pues todos no vieron el partido. Pues Di María. No vieron el partido, bueno, pero hoy Messi dio cátedra del fútbol. Hoy Messi dio ese gol, pero dio cátedra. Hasta hoy estoy de acuerdo. Y pudieron haberles hecho cinco. Y es contra Italia, ¿eh? Si es la Italia que no va al Mundial y está disminuida anímicamente. Donnarumma sacó por lo menos un par. Sí, pudo haber quedado 6-0 el partido. Pudo haber quedado 6-0. Ahora, mientras vemos esto de la finalisísima, como quiero ser finalísima. Finalísima. 2022, que es el campeón de Europa. En Wembley fue. En Wembley fue. En Argentina, que fue en Wembley. Póngame usted la alineación de México, por favor, señor productor. La mía, la que yo pienso que va... ¿Por qué está...? A ver, quitando a Guido Rodríguez, ¿quién estaría en el lugar de Guido Rodríguez? Que a veces no es titular. ¿Eh, Armando? A veces es Leandro Paredes. Leandro Paredes es el hombre que generalmente ocupa la contención. Es el volante central de la selección de Argentina que juega en el PSG. Esta es mi alineación con la que yo pienso que va a jugar México contra Polonia. Habría que esperar. Ochoa. ¿Cómo está Herrera? Jorge Sánchez en la lateral. Montes y Johan Vásquez. Sí. Arteaga, que por cierto, Johan Vásquez descendió con el Genoa. Sí. No es cosa menor eso, cuidado. No. Guardado, que bueno, ya está en su recta final. Edson Álvarez bien. Herrera, que viene ya, va a estar ya en la MLS, va a tener otro ritmo y otro nivel. Eso también es para preocuparse. Chucky, que bueno, está bien. Jiménez, que no ha andado muy bien esta temporada. Y Tecatito, que bueno, sí, en el Sevilla. Anda, anda ahí. Eso es lo que yo pienso que es el once estelar de México. Habrá que ver cómo llega Guardado en el tema físico. Habrá que ver, yo creo que contra Polonia Guardado sí te juega. Ahí te va la mía, mira. Edson también. Ahí te va la mía. Ahí te va la mía, por si te gusta. Ah, caray. ¿Ten chiquito? No, mi alineación. Ah, pues por eso. Yo voy con Talavera. ¿Vas con Talavera? Sí, señor. Aunque ya lo abandonó. Voy con Alan Mosso en la lateral. Alan Mosso en la lateral. Güey, pero imagínate, cabo, cómo lo puede caer por ahí en Autaro, güey. Parece desmadre. Un marcador, güey. Se va en una descolgada y ya nos cargó el pintor, güey. Pero para que le ponga centros a Jiménez. Montes, Vázquez, Arteaga. O sea, tú pones Alan Mosso y lo demás es la misma. Y Talavera. Pero no, no, no. Por eso Talavera. ¿No cambiarías alguno? ¿No meterías, por ejemplo? ¿No meterían a Vega? ¿Tú no meterías a Vega? ¿Alguien metería a Vega en lugar del Tecatito? No, de ranco, no. A Vega te lo meto cuando quieras, pero no contra Polonia. ¿A quién pusiste? A Charlie Rodríguez. A Chaka. Dije, a Charlie de lateral. ¿A Chaka Rodríguez, güey? Y a Charlie. Sí. ¿Cómo marca? Yo ponía a Chaka. A Johan Vázquez, Arteaga, Edson. A Charlie Rodríguez. Eso me gusta. Se saca guardado. Pero va a jugar guardado. Y va a ser el capitán de la selección. Sí, sí, sí. ¿Si el capitán de la selección es guardado o es Ochoa? No, es guardado, ¿no? Tendría que ser guardado. Dice Ricardo que Toraño sabe de parados. Ah, caray. Soy experto. Yo me levanto parado y me acuesto parado. ¿Te gustó este parado de Beto? Sí, sí, sí. Lozano, Jiménez y Tecatito. ¿Por qué meterías al Chaka? A ver, cuéntame. Por la llegada, ¿no? Por la llegada por el costado. No, no es por la llegada. No, esos son otros, chaval. Ya darán nombres los que llegaban tarde. Oye, ¿sabes qué? Que si revisamos las tres alinaciones... Las tres, nunca hemos marcado bien, güey, por arriba, salvo con Osorio. Las tres alinaciones... Contra los polacos, contra los polacos, contra Argentina y contra los otros. Oye, ¿saben qué es preocupante? Que las tres alinaciones que pusimos, los tres, únicamente sacamos o no coincidimos en dos o tres futbolistas. ¿Quieres decir que no hay más, güey? Sí, no hay más, sí. No tenemos más, güey. No hay más. Sí, no hay más. No, pues es lo que hay. Es que yo creo que nadie se atrevería a poner a Marcelo Flores, por ejemplo. No, güey. Pero Argentina tiene 20 jugadores, güey, de nivel. Polonia puede ser también. Yo sí te podría decir ahorita que me la jugaba a lo mejor con Aldo Rocha, güey. En el momento de hoy, sí. Por supuesto, güey. En el momento de hoy puede ser. Sí, por supuesto. Pero esto es otra cosa. Si ni siquiera está convocado, güey. Por ejemplo, España. O sea, Luis Enrique se da el lujo de no convocar titular. Por ejemplo, Thiago Silva es titular del Liverpool. No lo ha convocado. Marcos Alonso es titular del Chelsea. No lo ha convocado. Hay varios así que dices, ¿cómo no lo lleva a buena? Nadie del Madrid. Ni Isco, ni Asensio, ni Lucas Vázquez. Ni Nacho. El mismo Llorente no lo llama. Yago Aspas, que es goleador, que es titular. Ni que puedo top. No lo llama. O sea, España sí tiene para ser dos elecciones top. Sí. Por eso es seria candidata al título. Ahora, aquí el problema que me parece, y ojalá con el partido de mañana. Potencia. Te quiero preguntar, Beto, también, cómo esperas el partido de mañana. Porque a mí sí me gusta mucho el sinodal. Porque le va a exigir a México. Porque marca bien. Porque es guerrero. Porque aunque sea amistoso de preparación, el partido de preparación mejor. Le va a complicar a México. Le va a exigir. Va a raspar las carencias del equipo mexicano. Y a mí mi preocupación central en este momento es que desde hace rato sabemos que no hay laterales. Quizá de condiciones y centrales los hemos perdido. No tenemos dos de antes. Pero los tres que eran nuestra esperanza de arriba. Pues mira. ¿Cómo fue? Así los veo, cabrón. Qué padre. Dice Mariano, Juan Pablo. No, eso me preocupa. ¿Te gusta más el de Toraño o el de Beto? Bien. Salúdame a este cabrón. No, pues que bueno. No tiene ninguno, cabrón. Me gustaba el mío. Después de mi trompetilla, en la de la que se burlaron y... No, bien, bien, bien. De lo que digo, carajo. Mira. Mañana tiene que jugar Vega porque no va a estar el Chucky. Mira, punto número uno. Punto número uno. Partido de preparación faltando cinco meses. ¿Estamos en YouTube o estamos en radio? Para poder expresarme. En radio. Donde quieras. Puedes decirlo. Ok. O sea, no mames. Partido de preparación cinco meses antes. Cinco meses antes están jugando un partido de preparación contra Uruguay. Ok. Bueno. O sea, yo pensaría que un partido de preparación... No, un mes antes, cabrón. O sea, lleva 38... Tiene una lista de... Tiene 38... 38 futbolistas. 38 futbolistas para esta gira, güey. No jodas. También se hará el anuncio tarde que temprano. También eso es pegar por pegar, güey. Entonces, no es de preparación, güey. Esto no es de preparación. Esto es para seguir observando futbolistas que ya tienen 20 seguros. Esto es para ver qué tan vivos estamos. Sí, también. Esa es la verdad. Esto es para seguir viendo gente. Un mes que se pasan así, güey. Estaba ya descalificando a futbolistas. Sí, y va a haber... Ya lo tiene armado todo, güey. No, pero también va a haber después partidos... Ahora sí me extraña, Beto. Estás de veras muy fuerte. Ya lo tiene armado todo. Ya está armado todo. Argentina no necesita prepararse, güey. Todo Brasil. El dueño, ¿estás bien, güey? No, estás todo bien. Está toda madre este güey. El dueño nos dice PBX. ¿No tenías una media más lenta? Es que estoy de acuerdo. Sí, pues sí. Herrera y Guadalajara. Por eso decía que Aldo Rocha puede ser maravilloso. No. El señor Hidro Rodríguez hubiera naturalizado. Ese no está ni convocado. Pero Edson Álvarez seguramente va a jugar como volante de condición porque es el hombre que dará las alias y se meterá como un tercer central. Y juega en Holanda. Y juega en Holanda. Pero me están diciendo que Guardado va a ser el capitán. ¿Ustedes creen que lo va a sacar? No. Probablemente Guardado va a iniciar. Bueno, porque aparte Guardado está en el Betis, digo, tiene minutos. Es que eso, ¿cómo se lo que viene a manejar Guardado el tema? Porque hay algunos que la quieren alargar, 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 alargar. Y cuando se dan cuenta, ¿no? Y Guardado, como quiera que sea, sigue con el campeón de la Copa del Rey. Fue campeón de la Copa del Rey. El tipo es líder en el vestuario, en la cancha. Le dan minutos. Es un tipo experimentado. Guardado va a estar en el Mundial y va a ser titular. Nos dice Edukovich. Guarden este mensaje. Que la verdad, nos va a ir muy mal en Qatar. Bueno, a ver, siempre. La verdad es que jugando con el juego y la selección. Siempre los juegos de preparación nos valen la fregada. Sí, pero ya cuando se acerca el Mundial, y ya estando en el Mundial, se presionan, se motivan, cambian a la mera hora. Cuando empieza el partido, ya es otra selección que dice, ay, dale, esto ahora sí se pusieron las pilas. Pasa segunda ronda y luego ya valimos madre. No, siempre, ¿no? Pero generalmente se pasa a la segunda ronda. Yo creo que puede pasar. Ahora, ¿qué preferida? Incluso hasta con cuatro puntos puede pasar. Y el racista Polonia Veloz adelante. Que tiene jugadores interesantes, Polonia, ¿eh? Que luego tiene nombre como de estornudos algunos. Que sigo pensando que es una buena selección. El Bernarek es bueno. Gilk, Glic es bueno también. Chilinski es un buen futbolista. Es una especie de media punta. Que ha jugado en varios equipos también. Buxa, que suele ser el titular junto con Lewandowski. Chilinski es un gran jugador. Pero tampoco, o sea, a ver, ojo. Es una, a ver, Beto, si estamos de acuerdo. Es una buena selección. O sea, es Lewandowski 10 más. Pero es una selección, es Lewandowski. Y algunos que se compiten. Pero tampoco es una selección. No, no es del top de Europa. Del top. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De hecho, por ejemplo, en su grupo, en la Eurocopa pasada, quedó el último. Sí. En el grupo del Mundial pasado, último. Último. O sea, no es el top de Europa. No. Pero bueno. O sea, la ventaja que puede tener Polonia, la ventaja que puede tener Polonia es que sus futbolistas juegan en ligas top, ¿no? O sea, esa es la única ventaja que yo veo, en comparación de los nuestros. Sí, sí. Y que tienen uno de los dos mejores centros delanteros de la actualidad. El uno es Benzema y el otro es Lewandowski. Y que también hay una diferencia importante. Mientras vemos cómo Jiménez recupera su nivel, que es importante, y el mejor 9 que tenemos. Sí. Y vemos cómo Funes Mori no lo recupera. De hecho, Lewandowski podría ser el nuevo titular del Barcelona ya en el Mundial. Es que el subió, justamente, y el chícharo, que pues está entre que azul y buenas noches y no va a ir, y que si es Santi Jiménez o que si es Henry Martín, pues ahora resulta que Lewandowski deja al Bayern, después de mucho tiempo, y está todo mundo relamiéndose los bigotes por quererlo tener en su plantel. Y el Barcelona está haciendo cuentas y está viendo cómo logra que Lewandowski vaya al Barça, mientras los nuestros están viendo si se mantienen en un nivel. El aceptable. Vamos a escuchar a Diego Alonso, lo conocemos bien. Dirigió en México y es el entrenador. ¿Qué tal? Que lo hizo muy bien. Estaba muerto Uruguay cuando llegó a Contabara. Estaba muerto. Estaba descalificado y lo metió. Y lo metió y de manera directa. Vamos con la palabra. En cuanto al juego, bueno, esperemos, no vamos a preparar lo que sí estoy consciente es que no vamos a preparar el partido específico para jugar contra México, ni el partido contra Estados Unidos, ni contra México. Nos vamos a preparar para nosotros. Seguramente el último día lo utilicemos para saber contra quién vamos a jugar, de qué manera, con qué nos vamos a enfrentar para poder estar y qué fase seguramente del juego tendremos que prestarle más atención, que será algo que de repente nos podemos cruzar en el Mundial. Pero la preparación va a ser más para nosotros que nosotros intentaremos que se pueda ver lo que nosotros queremos hacer. Y ver, por sobre todas las cosas, ver a algunos futbolistas. Ahí está Diego Alonso, que metió a la selección uruguaya. Vas a ver el uniforme de Uruguay mañana, qué bonito es. Siempre ha sido bonito, ¿no? Es precioso. Y de mañana está. Esa combinación de ese azul con el short negro es precioso. Hablando de playeras, dice Manuel que tu playera está bien chida, que si se la enseñas. ¿Te la enseño cuando queda? Qué payaso. ¿La quieres ver? Dice, Toraño, ¿qué prefieres, un beso argentino o un beso polaco? Oh, no, no, lo argentino. Sí, sí. Es la de Uruguay para el mundo, que está padrísimo. Está muy bonita. Muy bonita. A mí me gustaría más con los vivos en negro, de las mangas y el cuello. Sí, es cierto. A mí, si tuviera aquí este final de... Uruguay es increíble, ¿no? Un país de cuatro millones de habitantes que ha ganado campeonato del mundo, que saca jugadores como Luis Suárez, como Cavani, como Odín, como Valverde, ¿por qué México en un país de 120 millones no podemos hacer algo por lo menos parecido? Y viene la confusión siempre de que la agarra charrúa y tal. No, no, ya no. No, no, ya juegan bien. Era como la furia roja. No, ya juegan bien. Mi madre. Ahora pueden ver bien al fútbol. Así pegan, pero juegan bien. Desde hace muchísimo tiempo. Beto, me gustó mucho lo que dijo Alonso. No estamos preparando el partido para enfrentar a México y para enfrentar a los Estados Unidos. Estamos preparando el partido para saber nosotros cómo andamos. Ojalá y el Tata, al que se pensó en el rival, empiece a darse cuenta de lo que nos está haciendo falta, ¿no? Claro, o sea, por eso yo les decía, a partir de preparación, faltando cinco meses, no lo veo. O sea, yo veo más las dudas que pueda tener el técnico. Yo creo que el Tata ya tiene a 20 futbolistas seguros en la lista. O sea, ya sabe a quién va a llevar. Acá qué va a pasar, y en cualquier selección nuestra mexicana, que cuando vayan terminando las ligas, por ahí de noviembre, a mediados de noviembre, tú tienes que llevar a tres o cuatro que estén en gran momento, ¿no? O sea, hoy dices de Aldo Rocha. Si el Mundial fuera... ¿Por qué emigraron el grano a Europa? No va a emigrar nadie. No, 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 no. A lo que voy es... Por ejemplo, a Arbelín. A lo que voy es... No, a lo que voy es, cuando se acerque el Mundial, tú tienes que pensar en tres o cuatro que estén. Un buen nivel. O sea, que te marquen diferencia y que estén pasando en un gran momento. Entonces, ya tienes una base, y con esa base ya nomás la apuntalas, ¿no? Entonces... Pero ¿cuál será, Beto, la ecuación del Tata para pensar que pasas por un buen nivel? La liga, el equipo... Tendría que ser la liga, güey. O sea... O sea, Jorge Volcés dice, pues sí pasan por buen nivel, pero están en el Atlas, ¿no? Eso está muy cañón. Jorge Volcés dice, yo en el Atlas... Que no hay nadie del bicampeón, no hay nadie. Ni siquiera me fijo tanto, ¿no? No, prefiero fijarme en el propio Lainez, aunque estén ahorita viendo dónde lo acomodan, güey. Eso prefiero. Y eso a mí me preocupa. Y con el bicampeón no hay nadie como cabo. Otros juegos con los de la liga mexicana. Sí, México jugó muchas veces los Mundiales. A ver, obviamente que se entienda. El Tecatito, Jiménez, Lozano. Cuento aparte. Pero si no, pues así como cuando Claudio Suárez jugaba aquí, y Jorge Campos jugaba aquí, y Luis Hernández jugaba aquí, y Alberto Garciaste jugaba aquí, y Martino Bernal, y Benjamín Galindo, y la chica. Entonces, vámonos con algo que nos pueda hacer más sólido. Y llegamos a lo mismo, güey. En lugar de estar esperanzados en a ver si Marcelo, porque juega en la sub-23 de allá. A ver si Lainez, que no lo quiere Coudet. Yo creo que si hoy fuera el Mundial en julio, tendría que llevar a Aldo Rocha. Sí o sí, pensando en que le puede resolver, y porque trae buen ritmo de competencia, y porque acaba de ser campeón. ¿Cuál será la fórmula? Yo creo que el Tata ya está claro en su base. Y ¿dónde podría tener dudas, creo yo, en el centro delantero, para ver quién suple a Raúl? Porque los demás no están en nivel. Insisto, faltan cinco meses. A lo mejor que era veja. Los lateral, pero Vega no es centro delantero. ¿Jugó de nueve? ¿Jugó así con Toluca? Pero no, pero el estilo del juego del Tata no es para que ponga Vega de nueve. Y después, los laterales, el lateral por derecha, debe tener más dudas que nadie en la lateral por derecha. Centrales... Tenemos que presentar, Beto, esto que es emotivo. Perdón que te interrumpa.